La Secretaría de Turismo señala que existe buena derrama económica en materia turística y cifras muy favorables para los veracruzanos. Veracruz se ha colocado como uno de los destinos turísticos más importantes del país. En los primeros seis meses de la administración estatal, la Secretaría de Turismo reporta una derrama económica de 3.300 millones de pesos. Hemos podido incidir y trabajar y generar con todo el sector turístico, con los empresarios, con la ciudadanía y con los gobiernos municipales, una derrama económica en estos primeros seis meses de más de 3.300 millones de pesos. De ese tamaño es importantísimo señalar que hemos tenido un aumento de más del 300% en cuanto a visitantes extranjeros, que es lo que más se dice. Bueno, el año pasado, en todo el año 2018, tuvimos apenas 5.000 visitantes de fuera del país y en lo que van estos seis meses, hemos tenido ya más de 22.000. Entonces, tenemos un aumento de casi el 300% apenas en seis meses. Y bueno, lo más importante que hay que recalcar también es que, tanto nacionales como internacionales, el 60% de la gente que ha visitado Veracruz estos seis meses ha venido por primera vez a Veracruz. Añadió que este año la realización de proyectos turísticos como Cumbre Tajín ha sido de las mejores proyecciones turísticas de lo que es la cultura, el arte y la tradición de nuestro estado y de nuestras raíces. Ahora se buscará darle proyección a lo que será la Cumbre Olmeca. Vamos a crear la Cumbre Olmeca. ¿Qué va a ser? Inspirada en Cumbre Tajín, pero completamente diferente. Un festival que durante la mañana permita que los visitantes hagan estas rutas turísticas y vayan a conocer dónde nació la cultura para que regresando después en la Sprinter, en el autobús, en la lancha, en el bote, lo que quieran experimentar, vengan a un festival primero multisede, como acabamos de hacer el Festival del Río de la Palabra, en Cozolacaque, Coatzacoalco, Siminatitlán, que también sea multisede esta Cumbre Olmeca y ofrezca cultura, ofrezca tradiciones, ofrezca experiencia y ofrezca, por supuesto, mucha música. Y siguiendo con el rumbo para la proyección turística del estado, la Secretaría de Turismo implementará la campaña Veracruz se antoja con la finalidad de atraer más turistas a tierras veracruzanas. Tenemos enfocada esta campaña en todo el estado, en las siete regiones turísticas del estado, en cuatro tipos de turismo principal, el turismo de congresos y convenciones, el turismo de naturaleza, que incluye también el turismo de aventura, el turismo gastronómico y, por supuesto, el turismo cultural. Y bueno, si en Semana Santa apenas tres días logramos que vinieran más de un millón diez mil visitantes, estamos esperando que en estas tres o cuatro semanas de verano podamos estar arriba de los dos millones o tres millones de visitantes. Estamos poniendo los ojos muy en el cielo, muy arriba, pero queremos que la gente se contacte. Con imágenes de Cristian García, Denise López Barrera, Noticieros Televisa.